Y que dicho esto, quiero darles la bienvenida a todos nuevamente a las charlas RECIVA. Muchas gracias por estar acá. Hoy día tenemos dos charlas súper especiales. Aquí nos van a presentar Diamela, la fase de exploración que algunos de ustedes realizaron el año pasado. Y Jessica Mitchell, nuestra profesora y docente de México, nos va a presentar la nueva actividad que se viene pronto para la red de los científicos de la basura. Así que pueden apagar sus micrófonos para respecto a nuestras expositoras. Y en el caso de que tengan preguntas, las escriben en el chat y nosotros las vamos recopilando para hacerlas al final de las dos presentaciones. Así que dicho esto, muchas gracias nuevamente por estar acá. Yo le doy el pase a mi compañera Diamela para que inicie su presentación. Ya, gracias Jaskin. Buenas tardes a todos y un placer verles de nuevo. Para mí esta presentación es especial porque hace tiempo ya que quiero compartir con ustedes los resultados de la fase de exploración. y parece que llego el día. Así que me gustaría que me dijeran si ven mi pantalla. Sí se ve compañera. Ya. Sí se ve bien. Recuerden apoyar los micrófonos. Presentación. Ya. Súper. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar una súper breve presentación de los resultados de exploración. Espero que después con la presentación de Jessica consigamos hacer todo el nexo. porque en realidad lo que voy a presentar es algo en lo que hemos trabajado hace bastante tiempo. Fue lo que hicimos en el segundo semestre del 2018 en la fase de exploración. Y la presentación se llama Basura en todas partes. Fasa desapercibida. Espero que os guste. Vamos allá. Bueno, esta foto es el callejón que une mi casa con la playa. Yo paso por aquí todos los días. Y fíjense que los últimos días ha llovido un montón. Y eso ha producido que subió el nivel freático del agua y todo se embarro. Todo se llenó de barro y también basura que estaba entre las plantas que están al lado del humedal. Apareció en el camino también. Yo paso por aquí todos los días y claro, yo veo basura. Pero en realidad yo no me había dado cuenta de la cantidad de plumavit que podría haber en ese humedal. Y no me di cuenta si no fuera porque ahora que está lleno de barro tengo que tener mucho cuidado para no ensuciarme los zapatos. Y es que en realidad sabemos que hay basura en todas partes, pero en nuestro día a día no siempre le prestamos atención, no siempre la percibimos. ¿Y qué podría determinar que nosotros percibamos el problema en los diferentes entornos en los que nos movemos? Algunos estudios han preguntado a las personas cómo perciben la basura en sus espacios urbanos. Cuando vemos estos espacios, lo primero que nos viene a la mente es que asco, es algo negativo, nos genera un rechazo, una percepción negativa. Además, lo asociamos con peligro para nuestra salud, lo encontramos insalubre y lo asociamos con la inseguridad. Se sabe que, bueno, espacios como este, pues uno evitaría pasar por el mero hecho de que también nos puede, no sé, nos podríamos encontrar algo que nos haga sentir poco seguros. Y lo mismo pasa en la playa. Sabemos que las encuestas que se hacen a los usuarios de la playa, cuando nos encontramos esas cantidades de basura, también en turistas y en usuarios genera rechazo, una percepción negativa. No nos gusta, lo asociamos a la insalubridad. Y si somos de reciba, enseguida pensamos, uy, la contaminación, qué impacto se está generando en el medio marino, qué pasa con las tortugas, ¿no? Pero claro, eso no lo piensa todo el mundo. También, la percepción del problema de la basura depende mucho de en qué estado nos encontramos nosotros. Vamos, en el día a día, cuando estamos en la ciudad, estamos ultra mega super estresados. Yendo las ofertas, evitando chocar con la gente, tratando de sobrevivir al tráfico. Entonces, en realidad, no estamos prestando tanta atención, ¿no? Como cuando vamos a la playa o al ambiente natural, donde queremos ir a relajarnos, queremos leer un libro, queremos hacer deporte. Y entonces, enseguida la basura nos perturba muchísimo, porque no esperamos encontrarla ahí. Entonces, la percibimos muy rápido y eso también se ha estudiado. Y los científicos han registrado que efectivamente la gente que va a parques naturales o a la playa se siente muy perturbada por la presencia de basura. Entonces, esta pregunta, ustedes dirán, ¿qué relación tiene con la fase de exploración? Bueno, pues nos preguntamos cómo perciben la basura en el ambiente urbano y el ambiente natural los estudiantes de Reciba. ¿La percibirán de la misma forma? Nuestra primera hipótesis fue que los estudiantes percibirían más la basura en las zonas naturales, como en la playa, respecto a la ciudad, por todo lo que hemos comentado anteriormente. En su día a día, quizás están pendientes de otras cosas y no perciben tanto la basura. Nuestra segunda hipótesis también es que su percepción se iba a acercar bastante a la realidad, es decir, de cómo es el problema real que hay en cada lugar. Y para eso les voy a explicar un poquito mejor cómo conseguimos estimar el problema de la basura en las calles y en las playas de cada uno de los sitios que participaron en esta fase de exploración. Bien, como saben, propusimos ese montón de actividades y recibimos resultados de 28 escuelas a lo largo de todo Reciba. Pedimos que hicieran los estudiantes un pequeño mapa desde la casa hasta la escuela. También un dibujo de la playa, según como ya lo recordaban, y otro dibujo después de visitar la playa. ¿Y qué hicimos con todos estos dibujos? Bueno, pues los analizamos uno por uno. Contamos el número de mapas y dibujos de playa que presentaban basura y además medimos la percepción positiva y negativa de la basura en estos dibujos. ¿Se recuerdan cómo medíamos la percepción? Bueno, pues les propusimos un pequeño código. Así podíamos identificar qué era lo que les gustaba de lo que no. Y para eso les pedimos que hicieran un rectángulo en aquellas cosas que no les gustaban y un círculo en las que sí. Tanto para la playa como para la ciudad. Disculpen que se me fue el orden. Y además, en la visita les pedimos que recolectaran algunos de los objetos que ellos consideraban que eran representantes de su playa. Y aquí les quiero presentar a una de las personas que nos ayudó a analizar estos muestrarios, que fue la estudiante de intercambio, Jill Fisher, que llegó aquí el año pasado de este edad. Bueno, ¿y cómo estimamos el problema real en cada lugar? Primero teníamos que estimarlo en las ciudades. Y para eso, este alumno de intercambio, que también llegó a ayudarnos, desarrolló una metodología basada en el análisis remoto de estas imágenes de Google Street View. Imagino que todos ustedes conocen. Es una plataforma gratuita y que nos permitió calcular la densidad media de basura en las calles alrededor de la escuela de cada uno de ustedes que participó con su grupo escolar. Pero no todas las escuelas tienen disponible Google Street View, porque hay algunas que son bastante rurales. Encontramos disponible Google Street View para 13 escuelas. Situamos la escuela en el mapa y alrededor de la escuela definimos cuatro transectos, en los cuales tomamos cinco observaciones de cada transecto. ¿Y cómo eran las observaciones? Si ustedes han utilizado Google Street View, verán que se puede avanzar foto a foto. Entonces, en cada foto, nosotros definimos un área circular de cinco metros de radio, lo que viene a ser 80 metros cuadrados. Disculpen que se me quedó un dos. Y esto lo hicimos de forma sistemática. A lo largo de la calle nos desplazamos en orden y tomábamos datos de la primera estación, avanzábamos una sin medir, y de la siguiente tomábamos de nuevo datos. Y así calculamos el número de ítems de basura por metro cuadrado en cada lugar en torno a la escuela. Bueno, ¿y cómo estimamos el problema de la basura marina en la playa? De forma remota, sin ni siquiera ir allí. Lo que hicimos fue situar en el mapa cada una de las playas que serían visitadas por los niños. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues la literatura nos dice que las fuentes de basura marina son las principales ríos, puertos, turismo, y que la basura marina que llega a estas playas depende mucho de la distancia y la intensidad. No es lo mismo un puerto que está muy cerca, sino que está muy lejos, y no es lo mismo una playa muy visitada, una que no lo es. Entonces nosotros con Google Earth medimos todo esto para cada playa y utilizamos una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica nos permite dar un valor para cada parámetro que nosotros mediamos y en este caso nos permitía sumar al final todos los valores para saber qué riesgo tenía esa playa de recibir basura en función de las fuentes locales que había alrededor. Entonces, bueno, las fuentes locales que utilizamos o tratamos de definir fueron el turismo, los ríos, los puertos y las carreteras. Y definimos nueve parámetros, los medimos, usamos la rúbrica, los sumamos y definimos un índice de riesgo de encontrar basura en esa playa de forma remota. Este índice puede tomar valores de 0 a 29 y es un valor único para cada playa. Un 0 es que esa playa está muy lejos de cualquier fuente de basura marina y hay muy poco riesgo de encontrarla. Mientras que si tiene un valor de 29, hay muchas fuentes locales alrededor, como puertos o ríos, que pueden aportar basura y había mucha probabilidad de que los estudiantes encontraran basura cuando fueron a visitar la playa. Definimos este Lirri para 24 playas y después comparamos con los dibujos y estos son los resultados. En primer lugar, a pesar de que había basura en el entorno urbano de todas las escuelas, muy pocos mapas mostraron basura. Es decir, que los niños no dibujaron basura en su camino de la escuela a la casa. Pero, por otro lado, encontramos que existía una relación entre la proporción de dibujos con basura antes y después de visitar la playa. Es decir, que los niños ya sabían que había un problema con la basura incluso antes de visitar la playa. Además, se vio que para aquellas playas donde había un mayor riesgo de encontrar basura, es decir, había un valor del índice más alto, la proporción de dibujos con basura también fue más alta. Lo que nos sugiere que los niños tenían una percepción bastante cercana a la realidad del problema en el lugar donde fueron a visitar la playa. Y también medimos un ligero incremento en la proporción de dibujos con basura después de visitar la playa. Es decir, ellos en sus recuerdos sabían que en la playa había basura, pero después de visitarla se dieron cuenta de que todavía más niños se dieron cuenta de que el problema estaba ahí. Y lo reflejaron en sus dibujos. Los muestrarios también mostraron basura en el 96% de los casos. Es decir, los niños identifican la basura como un elemento referencial de su playa. Y en cuanto a las percepciones, fue consistente. Tanto en ambientes naturales como en ambientes urbanos, los estudiantes ven que la basura es algo negativo, que no les gusta. Y los elementos naturales, animales y vegetación fueron consistentemente los favoritos que ellos marcaron en sus dibujos. ¿Qué nos lleva a concluir este estudio? Bueno, lo que queremos discutir en este trabajo es que en realidad hemos estado muy enfocados en detectar soluciones al problema del impacto que genera la basura marina en el medio ambiente. Sin embargo, vemos que tenemos las ciudades un poco olvidadas y las ciudades son importantes fuentes de basura al mar y lo que queremos es tratar de decir que las soluciones para reducir el problema de la basura marina deben estar en la fuente y la fuente es la ciudad. Entonces, es importante conocer la percepción de los estudiantes, de las personas sobre la basura. Es importante saber si la ven, si no la ven, si les parece bien o mal, para poder definir soluciones reales y reducir el problema de la basura en el medio ambiente. Y felicitaros por el trabajo porque al final es un trabajo que hemos hecho entre todos. Ha costado bastante tiempo sacarlo, pero ya estamos prontos a someter el paper. Las figuras que les he mostrado son las figuras que van en el paper y espero que les guste. Me hubiese encantado mostrar todos los dibujos porque son obras de arte. Ojalá algún día podamos hacer algún álbum o algo para mostrarlo al resto del mundo porque de verdad que son súper bonitos. Y nada, gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias también a ti, Diamela, por recopilar todos estos datos y presentándolos hoy día. También recordar que si llegan dudas, estas van a ser respondidas al final de la presentación. Pero de igual forma, Diamela me comentó que si tienen dudas personales o de algún otro tipo en base a la presentación, se pueden contactar directamente con ella por correo y ella la va a ayudar a resolver estas dudas. Así que, dicho esto, vamos a dar paso a nuestra segunda charlista. Un aplauso para Diamela. Un aplauso virtual para Diamela. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Esto es un trabajo de todos. Yo recuerdo a todos mandando fotos de sus dibujos. Y ojalá que, bueno, ahora ven el resultado. Igual ha tardado bastante tiempo. Pero bueno, ya estamos casi. Así que felicitaciones a todos y gracias. Gracias a ti también, Diamela. Y ahora vamos a dar paso a nuestra segunda charlista. Nuestra docente de México que nos va a dar a conocer esta actividad que le hemos estado hablando durante las semanas pasadas, a través del formulario y también de las charlas personales. Han trabajado también Codacodos junto con Diamela y han querido hoy día presentar esta actividad de forma más formal para ustedes. Y sabemos que algunos ya están un poco al tanto de esta actividad y están motivados también por realizarla. Y así, al mismo tiempo que hicieron algunas dudas, hoy día las vamos a resolver. Así que dicho esto, Jessica, te doy el pase para que compartas pantalla. Adelante. Sí, gracias, Justin. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos esta semana como lo hemos estado haciendo. Y voy a compartirles en lo que hemos estado trabajando. Y para ligar con la presentación que hizo Diamela, esta actividad tiene mucho de conocer la percepción de los niños en este tema de la basura. Entonces, la semana pasada se les hizo llegar un formulario donde algunas de las preguntas tenían que ver con la posibilidad de poder realizar una actividad con los chicos que consistía en escribir un cuento. Y esto es porque la actividad que se propone es que los estudiantes puedan narrar una historia de un objeto y su viaje hasta llegar al océano. Y esta actividad tiene su origen en esta investigación que personalmente me pareció una investigación muy, muy interesante porque se unen en esta investigación diferentes disciplinas y se unen las ciencias naturales con las ciencias sociales y las humanidades en una metodología multidisciplinaria. Se busca también la mitigación de la contaminación de la contaminación por plástico en marina. Y lo que se hace, se realiza en Galápagos esta investigación. Lo que hacen estos investigadores que participan en este documento es generar una metodología partiendo de que los objetos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana tienen más valor del únicamente utilizarlos. Estos objetos van convirtiéndose en receptores de nuestros valores, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres y entonces se van entrelazando en nuestra vida, en la vida de las personas y en la sociedad. Y incluso van adquiriendo ciertas características o cualidades de la personalidad. Y con esa consigna lo que parece lógico es poder generar una biografía de estos objetos y poder encontrar ahí esos vínculos que desarrollamos con ellos y poder comprender qué comportamientos de las personas hacen que estos objetos terminen convirtiéndose en basura marina. Esta metodología que desarrollan utiliza la narrativa del objeto de la arqueología, utiliza el estudio del comportamiento de las personas, de la psicología. Y entonces se realiza un World Café. Esta metodología hace un muestreo y selecciona, recoge estos objetos de la playa y seleccionan estos objetos. Lo que hicieron fue seleccionarlos y en esta primera fotografía podemos ver los objetos que se seleccionaron para la práctica. Y como podemos ver, son objetos cotidianos, son objetos de uso diario. Después de haber seleccionado estos objetos, los pusieron como en una galería, como en una exhibición. Y entonces el objeto los pusieron en mesas donde previamente se habían formado equipos de trabajo con personas que se dedicaban a diferentes actividades. Y estos grupos de personas podían pasar a ver cada objeto, tomarlo, ver las etiquetas, ver el material del que estaba hecho o el grado en que estaba deteriorado. Y en conjunto iban realizando, como se puede ver en la tercera foto, este esquema en donde contestaban una serie de preguntas como ¿De dónde creen que viene el objeto? ¿De qué material está hecho? ¿Qué uso se le pudo haber dado? Y entre todos iban construyendo la biografía de ese objeto. Esto era súper interesante porque después de conocer o de recabar la percepción de las personas, esos datos se comparaban con análisis ya en el área de las ciencias naturales sobre el deterioro del objeto y la composición del objeto y podría generarse una radiografía más exacta de lo que estaba ocurriendo. A mí personalmente esta investigación me pareció súper interesante. Yo creo que, bueno, no creo. En realidad es porque conocer por qué las personas se comportan como se comportan me parece apasionante. Y además me encanta el trabajo multidisciplinario. Me parece fabuloso que personas con diferentes formas de pensar y que se dediquen a diferentes cosas puedan generar proyectos. Y creo que así debe de ser un proyecto para que funcione. Entonces, como suelo hacer con mis pobres estudiantes o afortunados estudiantes, me puse a experimentar con ellos. Y entonces hicimos esta práctica. Acabábamos de iniciar nuestras sesiones en Zoom porque había empezado la cuarentena. Y entonces ya no los veíamos físicamente. Yo veía a mis estudiantes una vez a la semana. Entonces nos conectamos todos. Les compartí pantalla del álbum que entregamos a Reciba con las muestras del muestreo de interacciones bióticas. Y entre ellos, entre todos eligieron un objeto que les interesara que es este. Es un pedazo de madera que encontramos. A todos les interesó esto. Y lo que hice fue elegir algunas de las preguntas que venían en la investigación. Y ellos contestaban en la pizarra que tiene Zoom. Entonces, mi pregunta fue ¿de dónde era el objeto? Y ellos contestaron que de un puerto, de un muelle, de una lancha, de un barco. En Senada es un puerto. Entonces, puedo ver claramente que esto está entre sus conocimientos. Luego la pregunta de ¿cómo, por qué y para qué se ha utilizado? Para hacer un muelle, ¿no? El pedazo de madera para pescar, para guardar el pescado recolectado. Y aquí esta respuesta estuvo muy interesante porque decía, para construir su casa de los astronautas, este chico me había preguntado que si podían pensar en cualquier cosa. Y yo les dije que sí. Entonces, él dijo que este pedazo de madera había sido utilizado por los astronautas y se utilizó para sobrevivir. Él construyó algo con ese pedazo de madera. Luego, ¿qué acciones humanas podrían haber causado este resultado? La caja fue tirada en el mar porque ya no era necesitada y se fue deteriorando con el tiempo y llegó a la playa. Otra respuesta fue que el puente se estaba deteriorando y al final la corriente lo llevó a la costa. Y el otro fue, ya no lo querían y lo tiraron. En eso quisiera hacer un apunte. Este chico es el único chico que no ha tenido oportunidad de participar en las actividades de reciba. Él se integró el semestre pasado a la escuela, entonces no le ha tocado hacer ninguna actividad y el resto sí. El resto de los chicos sí tienen desde que empezó el proyecto que estamos trabajando en él. Entonces, aquí me parecieron cosas bien interesantes el descubrir primero que esta actividad, el que hicieran esta actividad a los chicos los distrajo por primera vez en todas las reuniones que habíamos tenido a través de Zoom desde la pandemia. Los distrajo completamente de la situación que estábamos viviendo y por primera vez los vi comentando, haciendo chistes de lo que ponían los otros compañeros, recordando la experiencia de haber ido a recolectar las muestras y realmente me di cuenta de que era algo que necesitaban. Necesitábamos buscar nosotros algunas dinámicas que a la opción que estamos viviendo los hicieran seguir, los hicieran seguir conectados a sus actividades. Y la otra parte que me pareció súper interesante es que los chicos que habían participado en Reciba desde el principio empezaron a buscar, realmente empezaron a buscar, a utilizar sus conocimientos previos para responder estas preguntas. Empezaron a hablar de todas las experiencias que habían tenido, de lo que habían leído, de lo que habían visto y con eso contestaron. Esto es como por una parte el darse cuenta de la necesidad de generar estas actividades y por otra parte Marten y Diamela se ponen en contacto, se pusieron en contacto con estos investigadores que realizan la actividad en Galápagos y ellos se muestran muy interesados en realizar una investigación colaborativa. Entonces, con esa situación o con esas dos, ese escenario, lo que se propone es justamente que los chicos cuenten una historia, puede ser narrada o en historieta, pero la idea es que cuenten esta historia utilizando los objetos que adquirimos todos como muestras en la práctica del muestreo de interacciones bióticas. Entonces, hasta ahorita lo que está definido es uno, que se va a buscar que se cuente la historia del objeto, los objetos que se van a elegir son parte del muestreo de interacciones bióticas, ahorita se está generando un álbum de imágenes en donde se están recopilando las fotografías que nosotros enviamos y va a estar a disposición de los chicos para que elijan uno de los objetos del que quieran hablar. Y se busca que este álbum tenga objetos cotidianos, objetos comunes que los chicos puedan encontrar en su casa. ¿Por qué? Porque es importante que los chicos puedan, no sé, supongamos, ahorita tengo esta pluma y esta pluma la he utilizado toda la semana para estar haciendo apuntes. Entonces, si yo en mi álbum encuentro que hay una pluma que está deteriorada o tiene vida marina incrustada, entonces, yo voy a poder tener mi imagen de la pluma deteriorada y tengo mi pluma que todavía tiene vida útil en mi mano. Entonces, al hacer esta comparación, yo puedo hacer un análisis al preguntarme qué es lo que pasa para que se convierta en una basura marina. ¿Por qué si ahorita, en este momento, yo estoy utilizándola y para mí es importante y si no la encuentro, la ahí la ando buscando por todos lados y debajo de la cama para poder escribir porque en qué momento esta pluma deja de tener valor para mí? Y en ese trayecto es donde entra la historia de los chicos. Que si bien hay un álbum que va a ser dado, va a ser una serie de preguntas que van a guiar su narrativa, va a existir completa libertad de la forma en cómo van a contar su historia. porque pueden hablar desde el objeto, el objeto es el que cuenta su historia y qué fue lo que se encontró y cómo fue que terminó abandonado en la playa y a lo mejor es una historia súper sentida porque el objeto realmente sintió que ya no era útil y entonces está hablando la historia a través de la voz del objeto o puede ser una tercera persona que está viendo todo lo que está ocurriendo y lo que le sucede al objeto y va contando qué es lo que está viviendo. La forma en que lo van a contar, las situaciones a las que se va a enfrentar el objeto, de dónde va a venir, cómo va a empezar su historia, cómo va a terminar, va a ser completamente libertad de los chicos y algo súper importante que también estamos contemplando es que la guía o la manera en que se trabaje es que se desarrolle una guía que sea autoexplicativa. Esto contemplando que, porque en mi caso yo tengo contacto con mis estudiantes pero hay muchos colaboradores y docentes que no tienen contacto con ellos e incluso dentro de un mismo grupo puede que unos tengan acceso a conectarse y otros no. Entonces, la idea es que los chicos puedan ellos solos ir desarrollando la actividad y no perderse de ella por no tener acceso a estas herramientas digitales. Entonces, a mí esta actividad me parece muy interesante y muy importante porque bueno, tomé prestado del material de reciba esta imagen que nos han compartido en diferentes presentaciones a lo largo de nuestros contactos con el equipo sobre lo que es la ciencia ciudadana y en esta práctica me parece que tiene todo el sentido. Primeramente, la ciencia ciudadana empieza con detectar un problema ambiental que va a motivar a las personas y a los científicos a generar estas acciones que van a, para obtener datos y poder encontrar qué es lo que está pasando, definir el problema. Pero, después de definir el problema y después de detectar qué es lo que está pasando, necesitamos compartir esa información. Nosotros necesitamos comunicarlo y que llegue a las personas que van a ejercer la presión para que se generen acciones. Entonces, en este proceso es súper importante poder comunicar los resultados para poder motivar acciones que cambien la situación o la problemática que estamos viendo. Otra cosa que me parece súper importante es que nuestros estudiantes experimenten esta etapa. En este semestre hablamos al inicio del año de las diferentes actividades que íbamos a proponer para que los chicos compartieran su investigación, los resultados de su investigación. Por las circunstancias que estamos viviendo, por lo menos en México este semestre, ya no regresamos a la escuela de manera presencial. Entonces, esta actividad me parece sumamente interesante e importante para mostrarle a nuestros alumnos que, aunque estemos viviendo en esta situación, nosotros podemos generar acciones, nosotros podemos seguir participando de la vida y crear nuestra propia historia y utilizar todo el conocimiento que ya traemos de haber trabajado con nuestras guías y haber realizado las prácticas que hicimos, van a estar ahí en nuestra historia y finalmente vamos a poder aportar nuestra percepción hacia otras personas, motivarlas y motivar su reflexión. Entonces, estas historias aún no se tienen definidas, pero se está pensando en la manera de que se tenga acceso, de que uno pueda hacer un compendio de estos cuentos y ya sea a través de una página web poder que las personas tengan acceso a leer estos cuentos y me parece que es una manera también muy importante de enseñarles a los chicos que aunque estemos en cuarentena, la vida no se detiene, nuestra vida no está en pausa, nosotros seguimos haciendo cosas, nosotros podemos seguir aportando y me parece bien importante porque creo que el programa Reciba constantemente ha estado reforzando esa visión. Constantemente ha estado enseñándole a los chicos y diciéndoles que es necesario actuar, que es importante participar, que es importante contribuir y esta es una más de las propuestas que nosotros podemos generar para que nuestros chicos tengan esa experiencia. Y por último, que no lo incluí ahí, por último también me parece súper interesante que al tener este compendio de historias nosotros podemos hacer una comparación para darnos cuenta de cómo la percepción de nuestros alumnos ha cambiado a lo largo de su paso por Reciba. Y eso es súper valioso también, el poder ver cómo los chicos están adquiriendo esta conciencia, cómo los chicos están recibiendo toda esta práctica. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta o comentario yo les interesaría colaborar. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias Jessica por la presentación y como dijo ella misma, si alguien tiene alguna pregunta o comentario podemos dar inicio a esta ronda de preguntas. Vamos a partir primero por la charla de Jessica y luego vamos a dar por la charla de Diamela. Así que en esta oportunidad yo le voy a dar el paso a mi compañera Valesca que ella se va a hacer cargo de esta ronda de preguntas. Hola, sí, buenas tardes. bueno, han surgido varios comentarios relacionados con lo entretenido y con lo bueno que es hacer esta actividad. Ana Lorena indica o dice que es bueno porque desde la emoción se puede comunicar mucho con creatividad y naturalidad y personificar los objetos es una muy buena idea y Alma Rico también dice que la verdad es que esta contingencia ha generado un cúmulo de emociones que los chicos van a poder expresar y estas actividades son necesarias para ello. Bueno, dentro de las preguntas Cecilia Becker le pregunta a Jessica si en el estudio que tomó como referencia se trabajó solo con niños o distintos grupos etarios. No, en el estudio no se trabajó con niños era un grupo heterogéneo en donde estaban personas de la comunidad adultos y algunos científicos pero no se trabajó con niños la investigación no estaba dirigida a ellos. Bueno, para esperar muchas gracias por la respuesta Jessica. Para esperar si es que surgen algún otro comentario o otra pregunta hacia Jessica vamos a comenzar con la de Diamela. Cecilia también hizo dos preguntas para ti, Diamela. La primera es ¿se pudo evaluar la percepción de la capacidad de actuar frente a la contaminación? No. Y de hecho esta primera fase de exploración fue no fue dirigida es decir no se le preguntó por la basura directamente. La idea era explorar el entorno sin preguntar sobre la basura a ver cómo este problema surgía en esa exploración. Entonces lo único solamente evaluamos la ocurrencia del problema en los dibujos pero nada pero nada referente a por qué se producía qué es lo que podríamos hacer para evitarlo nada al respecto. Era solamente una exploración una primera una primera primera imagen de lo que estaba de lo que ellos percibían a su alrededor. muchas gracias y la segunda pregunta es si pudieron evaluar cómo influye el contexto ¿qué te refieres con contexto? A ver por ejemplo si yo voy a estoy en la ciudad estoy en no sé en un mall y veo un tenedor de plástico tirado en el suelo tal vez no voy a reaccionar de la misma forma o no voy a reaccionar incluso que si veo el tenedor tirado en la playa porque en un mall es como como venden comida rápida para mí es como como que los ocio con algo casi normal no es que me guste pero es casi normal en cambio si está tirado en la playa no es normal que haya un tenedor de plástico tirado en la playa eso claro no lo esperamos cuando vamos a la playa y eso forma parte de la discusión de los resultados tenemos dos ambientes muy distintos muy contrastantes y hay una serie de factores que están afectando a cómo nosotros percibimos el problema en esos ambientes entonces lo que nosotros proponemos es que la percepción en estos lugares está siendo distinta y eso puede haber muchos factores que afectan no solamente externos no solamente es el ambiente del que se trata tú lo has explicado muy bien o sea no nos impacta lo mismo en un lugar que en el otro sino que también depende de muchos factores internos de nuestro bagaje de lo que sabemos sobre el problema de lo que nos enseñaron de lo que nos decía nuestro papá muchas cosas entonces la idea sí la idea es primeramente la percepción está siendo distinta entre este lugar y este otro y la explicación a esta diferencia en la percepción es básicamente el contexto en el que nos encontramos y cómo nosotros nos enfrentamos a ese contexto muchas gracias tienes otra pregunta de Austin él pregunta ¿no incluyeron las escuelas de Colombia? hay una escuela de Colombia si no me recuerdo mal fue la escuela de Elmer la que participó en la fase de exploración porque después las otras escuelas se incorporaron después y arrojaron resultados súper interesantes sobre todo destaca la escuela de Colombia porque fue la que mayor diferencia presentó en la ocurrencia de dibujos con basura antes y después de la visita y esto fue importante porque cuando yo revisé las fotos de esa visita a la playa me di cuenta de la cantidad de basura con la que se encontraron estos estudiantes cuando fueron a visitar la playa había mucho y había muchos zapatos y en los dibujos aparecían exactamente los zapatos había muchos troncos de árbol y en los dibujos aparecían exactamente los troncos de árbol y de verdad lo encontré súper notable la participación de Colombia en este estudio de verdad que sí Martín ahí está de hecho está figurado en el paper está justo en el paper ¿no? como estos estudiantes cuando fueron a la playa se encontraron con semejante situación muchas gracias por además el dibujo para ahí también visualizar un poco cómo se veían los dibujos que hicieron los niños hay otra pregunta para Diame que es de Mari y pregunta ¿crees que la diferencia en la percepción en la ciudad es porque las personas no consideran la ciudad como medio ambiente a pesar que es el ecosistema donde viven? Puede ser una de las razones puede ser una de las razones sí de hecho de hecho es una súper buena pregunta y no sé si me siento capacitada ni creo que los resultados de este estudio puedan resolver esa pregunta pero las personas o sea lo que yo pienso y en mi opinión y en base a lo que he leído yo creo que las personas tienen una recepción distinta del ambiente urbano en el que están respecto de cualquier otro ambiente natural o sea no es lo mismo no es lo mismo y sobre todo fíjate que que tenemos esa mala costumbre de que allá donde vamos tenemos que hacernos presentes uno va a estar en la ciudad está rodeado de gente y tiene que dejar huella tiene que hacerse presente en ese ambiente y lo mismo pasa en el medio ambiente pero no lo percibimos de la misma forma y no sé si puedo contestar esa pregunta es una muy buena pregunta yo creo que las personas no consideran su ambiente urbano como el medio ambiente en eso tengo razón pero no tengo más base para argumentarla más científica parece que Martín quiere decir algo ¿no? ya sí claro porque al final del día esto es el problema ¿cierto? porque nosotros nosotros vivimos en el en el ambiente urbano y ahí dejamos como se dice en chileno la escoba ¿cierto? ahí no nos preocupamos que afuera en la calle hay basura es algo como normal y eso en realidad es muy triste porque en realidad deberíamos preocuparnos que nuestro entorno donde vivimos sea un un entorno saludable un entorno digamos que uno quiere estar ¿cierto? por eso yo creo que la pandemia nos debería también recordar de preocuparnos de nuestro alrededor inmediato porque hoy día no podemos viajar antes la gente se escapaba de la basura en la que vivía en su alrededor y viajaba siempre a otras partes pero hoy día estamos todos aquí encerrados y vivimos en la calle donde vivimos y yo creo que lo interesante y lo bonito podría ser quizás incentivar a las personas de abrir los ojos y de cuidar su entorno inmediato y y eso yo siento si eso yo siento que ojalá yo no sé cómo podría lograr esto yo siento que es un gran desafío el cuento obviamente no va a hacer esto pero quizás el 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 cuento puede despertar algo en ese sentido pero yo siento que que esto es lo importante que nos recordamos como lo dijo Diame ¿cierto? Claro vamos a la playa y nos damos cuenta al tiro que hay basura en la playa ¿cierto? y ahí nos molesta pero estamos aquí salimos del botón y esta basura frente a nuestra casa y así es ahí nomás entonces tenemos que llegar a los espacios urbanos tenemos que cuidar los espacios urbanos eso es lo importante yo creo hay un detalle ahí también que tiene que ver con la con la responsabilidad que cada uno sienta sobre el espacio urbano porque obviamente si la persona no tiene ningún ninguna sensibilidad por el medio ambiente aunque vaya a la playa va a seguir dejando basura no le importa le da lo mismo pero tanta responsabilidad tenemos ahí si nosotros vemos que la calle está llena de basura interpretamos que es normal tirar basura que nadie nos va a decir nada por ello entonces está nosotros mismos tomar la decisión de no tirarla y eso es tomar responsabilidad sobre el problema entonces todos esos factores hacen que sea algo difícil de abordar muchas gracias por la respuesta sobre una pregunta bastante interesante que puede que a todos nos haga un poco de ruido para después ahí comentarla con nuestro yo interior hay un comentario y una pregunta de Juan Manuel la pregunta es para Diame y dice le quería consultar a Diame que si nos puede explicar un poco más sobre el índice que usaron en las gráficas y que tantas escuelas en la primera fase fueron relacionadas o cercanas a playas o si también habían casos de escuelas más urbanas y alejadas en la playa buena pregunta mira ahí mira el IRBI lo hemos definido bueno voy a empezar por eso la definición del IRBI es una forma que tuvimos de aproximar el problema en cada lugar sin estar ahí presentes entonces tomamos la literatura vimos a qué distancia los ríos pueden tener un efecto en una playa vale pues si un río está a más de 10 kilómetros hay menos probabilidad de que llegue de basura desde ese río hasta ese punto que si el río está a 2 kilómetros que si está a 200 metros entonces la distancia tenía un efecto por otro lado vimos también en la literatura de que no es lo mismo un acceso cuando tú puedes entrar a la playa con tu auto cuando está asfaltado y el camino está perfecto que cuando es un camino de tierra y no es lo mismo que haya 3 accesos que haya 27 entonces eso hace que la afluencia turística sea mucho mayor entonces estos estos factores relacionados con las fuentes locales que son los ríos el turismo las embarcaciones y los puertos las ciudades son lo que nosotros medimos de forma remota y lo que nos permitió categorizar cada una de las playas le digo que es muy buena pregunta porque efectivamente tenemos playas que son urbanas que casi parecerían parte mismo de la ciudad pero nosotros hemos diferenciado entre el ambiente natural y el ambiente urbano respecto de la actitud que tienen las personas cuando van a ese lugar es decir aunque una playa sea urbana la gente que va a una playa urbana va a hacer una actividad que está relacionada con un ambiente natural que no es lo mismo que cuando está en una zona urbana donde la dinámica es mucho más distinta entonces ahí viene la diferencia obviamente aquellas playas urbanas tuvieron un índice de riesgo muy alto asociado pues a la urbanización que había alrededor la intensidad de la gente que podía llegar si había puertos cercanos o no pero como digo esto es todo una aproximación y espero que podamos trabajar un poquito más sobre ello y quizás relacionarlo con los datos del muestreo de macrobasura que vamos a hacer a futuro que quizás encontramos exactamente cuál es la relación de la distancia de la magnitud de las fuentes locales respecto de la basura que encontramos realmente en las playas muchas gracias ¿cuál era la otra pregunta? ahora viene una no, esa era la pregunta la verdad ahora viene un comentario pregunta que es para Jessica pero no te oigo Juan Manuel no te oigo era con relación a cuántas de las escuelas que estuvieron en la primera fase que algunos de las escuelas que fueran urbanas o si también habían que fueran solamente o sea que estuvieran cerca de la playa o que estuvieran lejos de la playa más bien que trabajaron la primera fase las escuelas en sí ya como en 26% de las escuelas que participaron estaban lejos de la playa a más de 20 kilómetros que considero lejos muchas gracias ahora viene un comentario que termina en una pregunta de Erika para Jessica dice muy bonita estrategia cuando se parte de que los jóvenes experimentaron se obtienen buenos productos ya que la creatividad se activa con la emoción quería preguntar si hubo un límite de páginas en el cuento o fue libre porque conocer la biografía del objeto puede perdón porque conocer la biografía del objeto podemos reflexionar del valor que tiene y del efecto que tiene en el ambiente no estoy segura de entender la pregunta en el en la investigación no se hace un cuento en la investigación que mencioné es únicamente esta práctica en donde los objetos se ponen en una exposición y se arma este este esquema donde las personas van contestando entre todas estas preguntas en relación para el objeto pero no se termina en un cuento en el caso de la actividad que se está proponiendo si va a haber una un límite de extensión y la última parte no entiendo en realidad ahí igual podría Erika activar su micrófono y quizá aclarar la pregunta sí buenas tardes muchas gracias sí bueno había entendido de que toda esta investigación terminaba en cuentacuentos y que este cuento te había permitido analizar un poco la naturaleza del objeto para que en este caso bueno ya aclaraste que no era con estudiantes sino con adultos pero bueno llevándole un poco a mi realidad si trabajábamos con jóvenes esto iba a permitir conocer un poco más su naturaleza por eso le ponía su biografía desde cómo se hace cuál es su valor y eso también le permitía al joven al estudiante reflexionar de qué tan importante es ese cambio entre lo útil y lo no útil y qué otro valor le podía dar y si iba a ser un realizar un cuento si este tenía un límite de páginas porque de repente si no hay un no hay un límite va a poder pues desarrollar mucho más o quizás va a poder imaginar muchas más cosas que podría darle de utilidad o de repente proponer incluso alternativas o darle otro valor incluso dentro del cuento a ese objeto que finalmente no se quiere que termine pues en los océanos sí claro bueno sí efectivamente la investigación no se hizo con niños y no culminó en un cuento a lo mejor ahí sí hice una transición medio rara pero el objetivo sí de esta actividad es justamente que se realice este cuento que los chicos vayan contando la historia y obviamente plasmando su percepción su percepción y yo creo que que si se les permitiera si no se les pusiera un límite de extensión en el cuento a lo mejor podrían como como irse y perderse un poco en la historia a lo mejor o sea como de repente no encontrar hacia dónde van a culminar en qué momento va a llegar entonces esa esa estrategia de poner un límite tiene que ver con que porque esa estrategia tiene que ver con que tiene que haber una 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 cotación para los chicos en mi experiencia cuando les he pedido que no escriban un cuento digo cuando les he pedido que escriban un cuento muchas veces en lugar de pasarse lo que hace es que de repente les cuesta trabajo terminar no sé de la cuartilla entera en un pedacito así ya me cuentan todo entonces yo creo que pensando en eso sí tiene que haber un un parámetro sí claro claro gracias muchas gracias también quizás agregar porque también queremos compartir esos cuentos cierto que ellos mutuamente pueden leer después los cuentos de los otros o visualizarlos si alguien por ejemplo decida hacerlo como un cómic y si alguien describe una novela cierto nadie la va a leer entonces en ese sentido también es bueno dar como un marco de referencia que digamos el cuento no lo vas a contar en dos líneas pero tampoco necesitamos 20 páginas cierto una cosa así muchas gracias igual por la votación Martín Diamela ¿quiere también hablar una cosita? sí solamente una cosita que tiene que ver con la con la metodología porque lo importante es que bueno lo importante en realidad parte de esta idea ha generado un montón de interés estamos trabajando con un con un equipo de investigación de la Universidad de Cambridge creo que bueno son unos investigadores de Inglaterra que son los mismos que participaron en el en el paper que os ha presentado Jessica en el trabajo ellos hicieron el trabajo en en Galapagos y ahora estamos trabajando con ellos para establecer una metodología para analizar los cuentos es decir todo esto forma parte de una gran investigación la idea es poder medir la percepción que tienen los estudiantes a través de las historias que ellos cuentan tal y como os había explicado Jessica entonces estamos reuniéndonos con ellos cada semana y definiendo las cositas poquito a poco las preguntas de investigación y bueno lo que lo que queríamos era que formarais parte de esto también ahora que se está construyendo saber cuál era vuestra opinión y percepción sobre la actividad y también prepararos porque esto se viene prontito aprovechando el tema de la cuarentena vamos a lanzar la actividad y así para que estemos todos a una participando en esta actividad Gracias Y como dijo Yamela esta es la oportunidad para aclarar dudas o si tienen alguna agotación para mejorar también el proyecto es el momento y también si alguien quiere sacar el micrófono y decirlo a voz alzada es la oportunidad Tengo una a ver como una inquietud consulta la pandemia entre los muchos efectos que ha tenido por lo que yo veo comentarios en fin por lo que escucho muchas personas se han dado cuenta de que pueden vivir con muy poco en realidad no necesitan comprar tantas cosas como compraban anteriormente sino que se las han arreglado durante meses con dos pares de zapatos con poquita ropa en fin o sea como que han reducido mucho sus compras eso por lo que comentaba Jessica de que hace que un objeto se transforme en basura o sea es un tema cultural y bien profundo en realidad que tiene que ver con un sistema que estamos acostumbrados a consumir o sea un sistema económico que se sustenta en realidad en el consumismo y este frenazo que hemos tenido durante meses quizás implicará un cambio sería interesante no sé si está previsto no ustedes necesariamente pero algún grupo que ustedes conozcan está estudiando este fenómeno que se está produciendo también o sea respecto de cómo estamos bajando salvo en el caso de los envases desechables eso sí ese es un tema pero el resto estamos dejando de dar de baja tanta cosa tanto objeto que eventualmente se va transformando en basura digamos como les digo es como una inquietud pregunta que les dejo planteada muchas gracias Cecilia no sé si alguien puede responder algo o lo dejamos como inquietud a futuro para saber qué va a pasar con lo que nos comentó Cecilia ahí creo que Martín va activo su micrófono no yo creo que ahí hay una una combinación de muchas cosas cierto también se deja de comprar porque mucha gente no tiene ni uno para ir de comprar y yo por lo menos en Chile percibo yo no sé cómo eso es en los otros países que vivimos un gran gran dilema cierto porque no podemos hacer la cuarentena total porque hay mucha gente que tiene que salir porque si no sale no trabaja y si no trabaja no les llega ni uno entonces mucha gente deja de comprar simplemente por la fuerza también no es que la gente dice en realidad no lo necesito entonces no lo compro y yo siento un poco que vienen muchas cosas como por la fuerza pero que también es una oportunidad cierto hay cosas todos estamos encerrados en la casa y podríamos lamentarnos todo el día de esto pero también podemos siempre ver cuál podría ser el lado positivo y yo veo que dentro de todo lo malo y los profes ya lo saben que yo voy a decir eso porque digo siempre eso dentro de todo lo malo que nos ocurre con esto también siempre hay cosas positivas y todos los días los podemos ver y eso también yo veo que es algo que nos podemos recordar y en ese sentido también lo que tú ves también podría ser una cosa positiva y lo que yo creo que es muy muy importante que nos preguntamos ok eso es ahora pero también empezamos ya a pensar ok qué es lo que va a ser el futuro vamos a volver o queremos volver a lo que teníamos antes o en realidad queremos un futuro distinto yo creo que eso es la pregunta para mí esa es la pregunta clave que nos deberíamos hacer y quizás eso también es algo que podríamos ahí ver cómo lo podemos incorporar en el cuento de una u otra forma digamos qué es el sueño para el futuro que tenemos nosotros respecto a la basura pero también respecto a muchas otras cosas gracias gracias Martin y ya como para ir cerrando voy a leer los últimos comentarios que llegaron en el chat uno de los comentarios de HP que si se puede identificar que no sabemos quién es pero él comenta que todos todos debemos cambiar nuestra actitud ya que y estos espacios son de mucha ayuda para poder reflexionar y mucho más ahora con la pandemia además comenta que hay tantas mascarillas guantes que las personas siguen votando a la calle que cree que debemos hacer una campaña para evitar que estos desechos fallan en nuestros ríos y mares y también María de los Ángeles nos comenta que hay que cambiar la mirada de individuo a comunidad que ella cree que ese es el cambio clave para lo que está pasando y dicho eso ah bueno HP es María de los de los Burdes Rodríguez de Ecuador ahí nos confirmamos quién era y bueno dicho eso muchas gracias por asistir al día de hoy y cualquier duda consulta que tengan sobre la actividad que vamos a realizar prontamente se pueden contactar con nosotros al correo de los científicos al correo de de diamela y muchas gracias a todos por asistir y si alguien más tiene alguna otra duda también lo puede decir ahora y muchas gracias y nos estamos viendo en dos semanas más para la próxima charla que será el 28 de de julio así que pueden desactivar los micrófonos podamos despedirnos muchas gracias aplauso no estés expositora muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego un ratito un ratito gracias nos vemos chao chao gracias chao chao que estén bien cuídense cuídense gracias 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 nos estamos viendo en dos semanas ok me contacto después con Yanela y con Jessica muchas gracias Cecilia también por participar el día de hoy cuídense cuídense nos vemos gracias chao chao